¡Suscríbete! Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi señal Tú quieres esta en mi cadera, siente mi cadera Sientas amar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando cosaderas Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vamos adelante Esta es mi niña caminando cosaderas Estás mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas adelante Ante, 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 ante Ante, 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 ante Carta, si tienes tu corazón Yo quiero de tu alma, chico Es adonde, donde al árbol En el mar, 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 mar Sientas amar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es emocional y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando a cosaderas Son las chicas en arena que está buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Esta es mi niña caminando a cosaderas Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Estoy tranquila caminando a cosaderas Son las chicas en arena que está buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Esta es mi niña caminando a cosaderas Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres, tú quieres, eres bonita Tú quieres mi señal, es una fiesta de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero en mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi señal, tú quieres, tú estás en mi cadera Siento en mi cadera Siento en esa mar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Yo estoy tranquila caminando a cosaderas Son las chicas en arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Esta es mi niña caminando a cosaderas Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!